Un conductor de un carrito propuesto falleció al recibir al menos 40 disparos cuando cubría la ruta El Mirador, 23 de enero, aquí en Caracas. La víctima fue identificada como Luis González, de 37 años. Extraoficialmente, se conoció que el crimen fue perpetrado cuando miembros del colectivo La Piedrita emprendieron una ráfaga de tiros cuando el microbus circulaba frente al Museo Militar.